Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la primera noticia trata acerca de que Boyfriend escribe una carta para sus fans. Los miembros de Boyfriend celebraron su sexto aniversario de debut dedicando conmovedoras cartas al club de fans Best Friend. Starship Entertainment publicó las cartas hechas a mano el 26 de mayo. Don't Woon, cuando miro hacia atrás me doy cuenta de lo precioso que fue cada momento y cómo me convierto en quien soy hoy. Como líder me siento triste y agradecido cada vez que pienso en Boyfriend y Best Friend. Gracias a todos por ayudar a celebrar nuestro sexto aniversario de debut. Esperamos que todos se conviertan en personas felices. Kwan Min, el joven de 17 años de edad. Kwan Min, ahora se ha convertido en un adulto de 23 años de edad. Los 6 años que hemos pasado juntos son muy valiosos para mí. Muchas gracias por llorar y reír con nosotros en todos estos años. Best Friend, lo siento por estar solo recibiendo tanto amor. Hong Xiong, soy más feliz cuando canto y bailo en el escenario. Pero esta felicidad solo se multiplica cuando tengo a Best Friend frente a mí. Estoy verdaderamente agradecido y trabajaré más duro para que podamos crear buenos recuerdos juntos. John Min, muchas cosas pasaron en 6 años. 2,190 días y 52,560 horas, ¿verdad? Gracias por estar a nuestro lado todo este tiempo. Caminemos juntos bajo la luz brillante del sol. Min Woo, honestamente hemos pasado más tiempos separados que juntos. Pero creo que ha hecho que nuestra relación sea mucho más valiosa. Los 6 integrantes siempre vamos a estar juntos. Así que no se preocupen, podrán vernos pronto. Young Min, estoy muy conmovido por el hecho de que estamos creciendo con Best Friend. Quiero apresurarme y ver sus brillantes ojos mirándome. Estoy agradecido de haber recibido tanta fuerza de todos ustedes. Ahora es nuestro turno en convertirnos en una fuente de fuerza para ustedes. Boyfriend se reunirá con sus fans pronto en su próximo regreso. Y Baekyung habla de la diferencia de los fans en Corea y en Estados Unidos. En una reciente entrevista con Billboard a los chicos de EXO se les preguntó ¿Cómo de diferente son los EXOEL en Estados Unidos con los EXOEL coreanos? Y Baekyung respondió diciendo Parece que la forma en que se divierten es diferente. Los fans en Corea son más conscientes de su entorno. Y los fans de Estados Unidos parecen ser amigos unos con otros como disfrutando de la atmósfera. Esa sinergia apasionada nos alcanza en la etapa de los shows. Y conseguimos mucha energía de eso. El poder dar fuerza a EXO es todo el deseo de los EXOEL. Y Mark the God 7 y Yue the After School son uno de los temas más hablados en Corea. El 26 de mayo en el programa de SBS, Laos in the Jungle en New Zealand, Mark the God 7 y Yue the After School fueron en caída libre en el lago Taupo a una altura de 47 metros. Los miembros del programa se despertaron con inusuales patrones meteorológicos en la mañana cuando el capitán Kim Byung-man comentó Nunca he sido testigo de estas condiciones de viento a pesar de que tengo una extensa experiencia en la selva. Independientemente del clima adverso, los miembros lograron llegar al lago Taupo donde se enfrentaron a un feroz desafío en el Bunker Jumping. Mark the God 7 fue el primero en ser voluntario para saltar y lo hizo sin temor. Yue fue la próxima en donde gritó FIGHTING para construir una cierta confianza para el salto. Después de ver estos saltos, los internautas fueron a las comunidades online en Corea para mostrar su sorpresa de la valentía que tuvieron Mark y Yue al saltar. Y fans de BTS se esfuerzan para ayudar a que BTS actúe en los Video Music Awards de MTV. Los fans de todo el mundo de BTS se están uniendo para ayudar al grupo K-Pop para que actúen en los Video Music Awards de MTV. Después de la gran respuesta de los televidentes de todo el mundo con su victoria en los 2017 Billboard Music Awards, ARMY se ha unido de nuevo en un esfuerzo de conseguir que BTS actúe en los próximos 2017 MTV Video Music Awards. El 26 de mayo, numerosos fans están tuiteando BTS for VMAs tratando de obtener el hashtag como tendencia. También esperan que BTS sea nombrado para algunos de los premios. ARMY siempre está tratando de promover a BTS y el 2017 Video Music Awards se celebrará en el foro Inglewood en California el 27 de agosto. Cabe mencionar que los EXOEL también están intentando que EXO sea nominado para estos premios. ¿Ustedes quién piensan que será nominado? EXO o BTS? ¿O piensan que los dos puedan ser nominados? Parece que estaremos viendo otra batalla de EXOEL y ARMY. Esperemos que la batalla sea con respeto y siempre de manera deportiva. Y estos son los 4 idols más guapos según las idols. Todos sabemos que en el K-pop hay una gran cantidad de idols hermosos. Y recientemente una comunidad de tecnología de noticias de K-pop en Corea seleccionó a 4 idols masculinos más hermosos en estos tiempos. 4 idols masculinos actualmente parecen tener el control sobre la mayoría de los corazones de las idols. Estos 4 idols masculinos del K-pop son especialmente hermosos. Según varios representantes de agencias de idols femeninos y reporteros de los medios de tecnología de noticias de K-pop que tienen contacto frecuente con idols femeninos, estos idols masculinos a continuación son los más populares actualmente y los idols no aparecen en ningún orden en particular. Pargo Goom era consistentemente popular desde sus días como MC en los shows musicales. Este idol y actor es uno de los más lindos. 2. Baekhyun de EXO. Sus diversos encantos en el escenario y su virilidad bastante adorable pero simultánea lo han hecho popular desde su debut. 3. N de VIX. Su presencia en el escenario y talento junto a la apariencia física atractiva pero linda enamora a todos sus fans. 4. Jungkook de BTS. Este hermoso idol tiene una imagen masculina y muy hermosa. Este idol tiene un hermoso rostro y un cuerpo bien construido. ¿Y a ustedes cuál de estos les gusta más? Y Hyo-yoon le da una noticia bastante inesperada a sus fans. 5. Hyo-yoon, miembro del grupo de Chicas Girl Generation, planea lanzar el segundo tema en solitario el próximo mes, dijo el jueves su agencia. Hyo-yoon pondrá el single digital Wannabe el próximo jueves a través de los principales servicios de streaming incluyendo Melon, Genie, Neighbor Music, dijo SM Entertainment. Wannabe es un tema pop dance que comienza con ritmos pesados y cambia a un ritmo expresivo y vibrante. La canción cuenta con un rap del artista de hip hop San I. Hyo-yoon lanzó su primer solo de la canción Mystery en diciembre del año pasado. Otros miembros de Girl Generation, incluyendo a Hyo-yoon y Tae-yoon, también han tenido exitosas carreras musicales en solitario. El 25 de mayo, una serie de imágenes teaser fueron compartidas en la cuenta oficial de Twitter de SNSD y Hyo-yoon se veía muy fuerte y carismática. Entre otros miembros del grupo, Hyo-yoon es conocida por su capacidad de baile y ella ha demostrado su habilidad bailando en muchos espectáculos. En una de las fotos compartidas de Twitter de Girls' Generation, Hyo-yoon tenía una mirada fuerte. Llevaba un traje deportivo con un fuerte maquillaje y un peinado agradable. La imagen parece ser tomada en el gimnasio. Y los fans de Sehun le regalan cosas bastante caras al idol. Los fans de EXO te dejarán con la boca abierta con los costosos regalos que le hicieron a Sehun por su cumpleaños. El día 12 de abril, el idol e integrante del grupo EXO celebró su cumpleaños número 24. Y los fans decidieron regalarle muchas cosas en especial bastante caras. Todos los regalos de los fans son de distintas marcas para nada baratas. Marcas como Gucci, Prada, Givenchy, Nike, Adidas y muchas marcas más. Y no solo recibió ropa, pues Sehun también recibió regalos para su mascotita, una tabla de snowboard y una lista interminable de regalos. Y BAP hará un regreso especial con estos miembros. Daehyun y Jungkook de BAP colaborarán en un proyecto para un nuevo disco, según la agencia T.S. Entertainment. La agencia reveló teasers el viernes y dijeron que la banda revelará un álbum especial en junio. Al presentar una imagen que mostró a los chicos a través de su cuenta oficial en medios de comunicación social, Daehyun y Jungkook rendirán homenaje a sus fans que han apoyado al grupo a través de su gira mundial en varias ciudades a través de su álbum. Dijo un funcionario de la agencia, BAP se ha vuelto recientemente en su 2017 World Tour de Estados Unidos, que se inició en según en marzo. Los miembros también visitaron varias ciudades en Estados Unidos en abril y Europa en mayo. Desde su llegada al escenario del K-Pop en 2012, la banda de chicos de 6 miembros ha saltado la fama con éxitos como Hurricane en 2013, Feel So Good en 2016 y Wake Me Up, un tema principal de su álbum sencillo del álbum Rose, lanzado en marzo de este año. Y esta actriz ha dejado con la boca abierta a Juna. Los ojos de Juna no pudieron mentir al momento de ver y apreciar la belleza de esta hermosa actriz. ¿Pero cuál es el nombre de esta actriz? Hace algunas semanas, en los Bikes and Arts Awards, Juna de Girls' Generation se sentó junto a la celebridad Soja Jin. Ambas estrellas parecían haber congeniado demasiado bien, pues se les pudo ver hablando durante mucho rato. Como pudimos ver en el escenario, ambas estrellas tienen una apariencia de muñeca, pero a Juna no le dejan de brillar los ojos por los elementos visuales de Soja Jin. El público mencionó que los ojos de Juna brillaban mucho más cuando miraba fijamente a Ja Jin. Las dos chicas brillaron esa noche, además de su belleza, por sus hermosos vestidos. Juna se llevó su premio a casa, el de la actriz más popular. Al igual que Soja Jin, se llevó el premio a la mejor actriz por su actuación de Las Princes. Y TWICE está a un paso de ser uno de los grupos más famosos. La canción TT de TWICE acaba de superar 200 millones de reproducciones en la red social YouTube. Pero lo que llama más la atención es que tan solo tiene 7 meses. El video TT está a un paso de ser el video más visto en la historia de los grupos de K-pop. La canción ha hecho que TWICE se convierta en el primer grupo de chicas con 200 millones de visitas, pues hasta sus canciones, por ejemplo, Signat, tienen ahora por lo menos 100 millones de visitas. TWICE ahora están a punto de ser las reinas del K-pop, pues con solo 7 meses han alcanzado 200 millones de reproducciones. Y puede que superen al video musical más visto en la historia del K-pop, es decir, Fantastic Baby de Big Bang, que ha alcanzado más de 294 millones de visitas en 5 años. Los internautas no mencionaron que TWICE podría alcanzar este récord antes de que acabe el 2017. La canción TT actualmente tiene 200 millones de visitas. Y es el tercer video de K-pop más visto, pues el segundo lugar también lo ocupa Big Bang con la canción Bang 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 con 232 millones de visitas. Y EXO HACE HISTORIA. El 30 de marzo del 2017 se anunció que EXO concluirá su giro Exordium con dos actuaciones en Seúl el 27 y 28 de mayo. Hoy la primera de sus dos actuaciones fue presentada. EXO celebró su concierto en solitario en el estadio más famoso de Corea. Estamos hablando del Estadio Olímpico de Seúl, también conocido como Estadio Olímpico de Yamsil. Solo un puñado de pocos shows solistas se realizaron aquí y EXO ahora escribe su propia historia al unirse a la lista de otros grupos de artistas de élite que actuaron aquí en Corea, como Steve Wonder, Lady Gaga, Seotaji, Good y algunos más. EXO Planetary Exordium es su tercera gira que comenzó el 22 de julio del 2016 y está listo para terminar mañana. Y estos son los videos de grupos con más likes del K-pop. Se han revelado cuáles videos tienen más likes de grupos de K-pop y los 5 primeros le pertenecen al mismo grupo, es decir, a BTS. A continuación te dejo el top 5 de los videos con más likes y me dices cuál es tu favorito. ¡Suscríbete al canal! Por cierto, este viernes estaremos haciendo una tuiteada masiva para apoyar a BTS y a EXO en los VMA de MTV. Obviamente yo voy a tratar de apoyar a los dos grupos para que no digan que tengo favoritismos. Ya cada uno de ustedes apoya el que más le guste. Nos vemos el próximo viernes a las 8 hora mexicana. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!